¿Qué es Dios? Pues es una inteligencia, es un Dios personal. En muchas ocasiones me he dado cuenta que es más fácil decir, mira, tú crees que hay una superinteligencia detrás de la creación del universo, y personas que te han dicho antes, no, no creo en Dios, sin embargo luego te dicen, ah, eso sí, pues eso es Dios. ¿Por qué hay un empeño en contar la historia de la ciencia de otra manera? ¿Por qué los divulgadores científicos, que generalmente a veces no son ni científicos, nos están intentando hacer ver que en la ciencia no está Dios? Detrás de cada lenguaje hay una inteligencia, necesariamente. Y creo que Jesús, o Dios con la forma de Jesús, lo primero que vino a decirnos es, yo voy a romper todas las normas que habéis establecido, religiosas, políticas, porque lo que fue es un disidente. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y el mal en el mundo y tal? Digo, lo primero que hay que decir es que hay mucho bien. El 90% de lo que te pasa es bueno, cada día de nuestra vida, es un milagro. Decía uno científico también, el mayor milagro son las leyes de la física. Fred Hoyle era ateo y se convirtió. Fred Hoyle es el que puso el nombre de Big Bang a la teoría del Big Bang. Fred Hoyle era el que era enemigo del padre Lemaitre y se convirtió. Los hombres no somos Dios, yo no soy Dios. ¿No crees que tienes la semilla divina? Sí, claro que sí. ¿Y no crees que Jesús vino a decirnos eso? Entre otras cosas. En las últimas décadas, quizás siglos, los caminos de la religión y de la ciencia han discurrido paralelos, en ocasiones incluso como mundos antagónicos, como enemigos. O puede parecerlo, por las informaciones que nos han llegado, por la cultura. Quizás no haya sido así, quizás no sea así. Para hablar de este divorcio, de este quizás matrimonio, matrimonio de conveniencia, qué mejor que charlar con José Carlos González Hurtado, una persona que te puede demostrar que Dios existe casi con una fórmula matemática. Es autor de Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Ahí es nada, vamos a hablar de Dios. José Carlos, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido la pre-entrevista, ha estado fantástica. Lo que yo siento mucho que no esté grabada así. Bueno, espero que lo que esté grabado a partir de este momento sea también interesante. Has sido 30 años o durante mucho tiempo directivo de multinacionales. Has sido profesor de universidad. ¿Eres cristiano, católico y eres director o presidente, me puedo equivocar, porque los que mandáis tenéis muchos cargos raros, de EWTN, que es la televisión católica más importante del mundo? Sí. Todo cierto. Muy bien. Todo perfecto. De hecho, si quieres, sí. He estado 28 años fuera de España. Llevo en España tres años. Se te ha olvidado más importante, estoy casado con Doris y tengo siete hijos. Claro, que es lo más importante, por supuesto. Además, es verdad, porque además seguro luego ve esto y me dice, oye, cómo... Yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo en el mundo actual, en el que me toca vivir a mí, yo creo que es, dicho mal y pronto, un sin Dios. Creo que hay un ataque contra el alma humana en los últimos tiempos, quizás en los últimos siglos, pero yo puedo hablar de lo que yo estoy viviendo. Quizás ahora esté acentuado. Y creo que hablar de Dios, de Dios, así, a lo grande, yo creo que está bien. A mí, por lo menos, me hace ilusión y que podamos transmitir a todas las personas que nos estén viendo algo positivo. Entonces, vamos a empezar hablando de Dios y ciencia. Porque vamos a hablar de Dios. No vamos a hablar del Dios para los católicos, ni para los musulmanes, ni para los judíos, sino de ese absoluto que unos llaman Dios, otros pueden llamar el creador, el arquitecto, el no sé. ¿Tú cómo lo defines como Dios? Yo lo prefiero llamar Dios porque para mí no tiene ninguna connotación negativa. Pero me he dado cuenta, Óscar, que para hay gente que la palabra Dios le lleva a una imagen que no necesariamente, muchas veces digo, bueno, pues yo es que tampoco creo en eso. A ver, un señor con barba que además te juzga y está echando rayos, pues, si te ayuda, yo siempre digo lo mismo, si esa imagen te ayuda a llegar a Dios, magnífico, si te perturba, pues entonces quítatela. ¿Qué es Dios? Pues es una inteligencia, es un Dios personal también. ¿Qué significa personal? Es muy importante. La gente piensa en personal, es antropomorfo, que se parece a ti, a mí. Mejor a ti que a mí, pero vamos. Y lo cierto es que no es eso. Significa que es individual, es alguien con quien tienes una relación, con quien puedes tener una relación. Decía, históricamente, Boecio es el que decía que una persona es una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, es alguien individual que es racional. En muchas ocasiones me he dado cuenta que es más fácil decir, mira, tú crees que hay una superinteligencia detrás de la creación del universo y personas que te han dicho antes, no, no creo en Dios, sin embargo luego te dicen, ah, eso sí, bueno, pues eso es Dios, eso es Dios. Lo que pasa es que además no es solo una superinteligencia que crea el universo y nos deja, sino que cuida de nosotros. Y eso es lo que demuestra la ciencia, Oscar. A mí tampoco me estorba la palabra Dios, entonces para hablar de Dios vamos a utilizar la palabra Dios. Y si alguien quiere otra, pues que él se la imagine. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es lo siguiente, yo me considero una persona que ni soy ni el más listo, ni el más tonto, ni el que más sabe, ni el que menos. Me dedico a la comedia, al humor, al espectáculo, a la comunicación, entonces procuro tener como más o menos una media de lo que la gente está pensando. Me gusta estar en ese sitio donde creo que está la mayoría. Por lo tanto me atrevo a decir cuando digo que yo creo o yo creía que la ciencia y la religión han estado, como he dicho al principio, en caminos, incluso vigilándose como enemigos. Pero resulta que te escucho y te leo y entiendo cosas de otra manera, como que por ejemplo el Big Bang, la explosión original, primordial, que yo pensaba que era un argumento científico para negar a Dios, resulta que lo descubre un sacerdote católico. Sí, y fíjate, esa es una de las cosas que la gente lo sorprende. Hay un estudio en Inglaterra del año 2022 y le hacen esa pregunta a la gente, ¿usted cree que el Big Bang acerca a Dios? Bueno, pues el 60% de los británicos, suponiendo que los británicos fueran normales, pero vamos a imaginarlo por un momento, el 60% de los británicos dicen que el Big Bang aleja de Dios, y es exactamente lo contrario. Pero además te voy a explicar por qué. Tú fíjate que solo hay dos posibilidades, o bien el universo se ha creado o el universo es eterno. No hay otra posibilidad. O el universo no tiene principio, o el universo tiene principio. Si el universo no tiene principio, eso no tiene problema para una persona que sea atea, puesto que la materia es eterna, puedo no tener a Dios. Pero si el universo tiene principio, ¿qué es lo que necesariamente precisa? Un principiador. Alguien que estuviera fuera del universo, que fuera el que causara el universo. Por eso, el Big Bang ha sido constantemente atacado por los científicos ateos, hasta que no han tenido más remedio que acordar que es la teoría preeminente. Lo digo también esto, Oscar, porque muchas veces que digo el Big Bang, hay gente que dice, no, pero el Big Bang no está demostrado. Pues mire, está demostrado, está mucho más demostrado que la segunda ley de la termodinámica, está más demostrado que la teoría de la relatividad, está demostrado teóricamente y experimentalmente, forma parte del modelo cosmológico estándar. En este momento, en la física, nadie duda de que hubo un momento, aquello que se llama la singularidad, que es lo que llamamos el Big Bang. Y ese momento, además, exactamente como tú lo has dicho, la primera persona que lo modelizó fue un sacerdote católico que se llamaba George Lemaitre, que era un sacerdote, que además le hicieron la vida imposible después de decir esto, precisamente por ello, hasta que murió. Él lo hizo en 1944, murió en 1966, y en esos 20 años, pues la jauría se echó sobre él, porque, claro, usted es un cura católico y todos sabemos que los curas católicos son todos muy malos, especialmente en las películas españolas, ¿sabes? Cuando escuchas a alguna persona que sigue el Antiguo Testamento, la lectura de las escrituras, desde el punto de vista literal, y leyendo el Génesis, todavía cree que se produce como literalmente, se dice que se produce, que es Dios quien crea con un soplo de... Y tú, cuando encuentras a una persona, y le hablas del Big Bang, cuando una persona cree literalmente que el Génesis fue así, ¿qué tipo de argumentos le das? ¿Qué tipo de conversación tienes con esa persona? Primero hay que decir dos cosas, hay muchos autores, por ejemplo, George Smoot, que es premio Nobel de Física del año 2006, y él se convirtió por el Big Bang, y él dice, literalmente, todo lo que sabemos del Big Bang se puede encontrar en el Génesis y en el Pentateuco. Ahora, él no lo interpretaba de forma literal. Ahora, yo conozco a algún autor, un señor que se llama Schroeder, por ejemplo, que es profesor de la Universidad Hebrea en Jerusalén, yo di clases también ahí, que sí hace una especie de unión, si quieres, entre los días del Génesis y aquello que pasó después del Big Bang. Hay que pensar que como el Sol no estaba creado, los días no son días solares, son días cósmicos. Entonces, él hace esa, si quieres, unión. Yo no voy allí porque yo creo que es un poco, si quieres, estirarlo mucho. Pero lo que es cierto es que nadie en el catolicismo piensa que el Génesis se tiene que interpretar literalmente. ¿Quién hace eso normalmente? Pues, ni siquiera tampoco dentro del protestantismo. O sea, hay gente, si quieres, evangélicos muy, yo diría, extremistas, que interpretan literalmente lo que dice el Génesis. Y luego también, y hay un error, eso no lo dice el Génesis, hubo un pastor protestante que dijo, y se hizo muy popular, que el mundo tenía 6.000 años. Y entonces, bueno, pues hay gente que se ha quedado en eso. Pues, oye, la ciencia demuestra que hay otra cosa distinta. El Islam también te dice que el mundo tiene 6.000 años o 9.000 años. Pues, mire, la ciencia dice que eso no es cierto. Entonces, todo lo que dice el Génesis, y hay que recordar una cosa, Óscar, hay una religión, una religión, que habla de un principio desde la nada. Y esa es la religión judía. Y, por tanto, las religiones abrámicas, es decir, el cristianismo y el islamismo. Las otras religiones, las religiones orientales, piensan en el estado estacionario, piensan en un universo eterno. De hecho, se metía la gente con los judíos por decir eso, por decir, ustedes son los ignorantes, la materia es eterna. Que es literal, le preguntaban, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios antes del momento de la creación? Tanto es así que la primera persona que dice que el tiempo es creado, porque el Big Bang, y esto también es importante decirlo, no es que cree toda la materia, es que crea el tiempo y crea el espacio, que es algo difícil de entender. Pero no había tiempo antes del Big Bang, no había espacio antes del Big Bang. ¿Y sabes quién es la primera persona que lo dice? San Agustín. En las confesiones, cuando le dicen a él, ¿y qué estaba haciendo Dios antes? Estaba tomando un café. Entonces le dicen, no preguntes qué estaba haciendo Dios antes de la creación, porque no había tiempo. No había antes ni había después. Nuestra mente creo que no puede entenderlo. Claro, porque somos espaciotemporales. Claro. Entonces, el otro día estaba hablando con una persona, pero yo es que no lo entiendo. Pues normal, porque tú vives en un espacio, en un tiempo. Y entonces cuando me preguntaba, ¿y qué es lo que hay fuera? ¿Qué es lo que hay fuera del...? Porque lo que pasa en el Big Bang es un espacio, hay una explosión, y en billones y más de segundo, el espacio se crea. Y si quieres, como un cono, y entonces el espacio y el tiempo se crean. ¿Y qué es lo que hay fuera? Pues no hay espacio. Y además eso ya no pertenece a la ciencia. La ciencia lo que te dice es lo que hay dentro. Lo que está fuera ya pertenece a la teología. Te voy a hacer una pregunta burda, pero la quiero hacer así. Burda quiere decir que igual no está muy elaborada. Pero a veces estas preguntas son más efectivas. ¿Hoy en día necesita la religión a la ciencia o la ciencia a la religión? Las dos a ambas, porque son complementarias. No estoy intentando, además, ser listo y dar una respuesta acomodaticia. Nunca la ciencia... Fíjate lo que has dicho al principio, y no te lo he rebatido y tengo que hacerlo ahora. Lo he hecho adrede, porque sabía, te estaba viendo... La ciencia y la religión siempre han estado unidas. Contrariamente al mito que se cree, la religión... Es lo mismo, decía San Juan Pablo II, que son dos alas. El uno tiene la teología, el otro tiene la ciencia, y los dos alas te llevan a Dios. Siempre. La ciencia siempre ha llevado a Dios. Pero yo sostengo, Oscar, que por algún extraño motivo, en los últimos 50 años, en los últimos 70 años, Dios nos ha dado más pruebas como si las necesitáramos. Porque todo lo que te he dicho, el Big Bang, la segunda ley de la termodinámica, los teoremas de incompletitud de Gödel, la negación de los infinitos actuales de Hilbert, el genoma humano, el ADN, el principio de indeterminación de Heisenberg, todo eso ha pasado en los últimos 70 años. Y todos demuestran, como digo en el libro, llevan necesariamente a Dios. Antes también, pero ahora más. ¿Por qué? Y esto lo digo para mis amigos los filósofos. Porque las pruebas de la existencia de Dios, las cinco vías de Santo Tomás, el argumento ontológico de San Anselmo, todo eso convencía al hombre del siglo XIV, al hombre del siglo XV, que tenía una mente metafísica. Hoy, cuando yo hablo con chavales, cuando hablo con universitarios, antes de ir en clases universitarias, tú le hablas del principio ontológico de San Anselmo, y vamos a empezar a hablar de lo que es sustancia, de lo que es ser. No tengo tiempo. Ahora tú les dices, el genoma humano, el ADN es un lenguaje. Detrás de cada lenguaje hay una inteligencia. Necesariamente. No hay lenguaje sin inteligencia. Y lo que nos está diciendo Dios es, mira, tienes un lenguaje, en cada célula tuya he inscrito un lenguaje. Eso es lo que convirtió a Francis Collins. Francis Collins, que era el director del proyecto Genoma Humano, él entra en el proyecto Genoma Humano de ateo, en mitad del proyecto de 1990. A mitad del proyecto se hace teísta, cree en Dios, a final del proyecto, que es en el año 2004, es cristiano, y ahora es asesor del Papa. ¿Por qué? Porque él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y esas son las vías que nos llevan hoy a Dios. Fíjate, el otro día haciendo, como has dicho que estoy en WTN, no me importa decirlo, ha hecho unas entrevistas en WTN a una de las personas que más conoce sobre milagros eucarísticos. Y ahora me estoy saliendo un poco del tema. Pero lo que es interesante, porque me lo dijo, y es otra vez providencial, dice, hay 130 milagros eucarísticos. Para quien no sepa qué es un milagro eucarístico, es la demostración de que en la hostia está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, un trozo de pan se convierte, se convierte en tejido cardíaco. Y tiene sangre, y además es siempre la misma sangre, AB, y bueno, y se ha convertido a mucha gente, médicos que son ateos, que lo ven y dicen, esto no puede ser. Esta es la primera vez que lo estoy escuchando y me gustaría, sí, me gustaría que, creo que mucha gente también, puedes ahondar un poquito más. Hay milagros eucarísticos que son, hay hostias consagradas y generalmente pasa con sacerdotes, por ejemplo, que tienen poca fe, que en el momento de la consagración empiezan a sangrar. El santo grial, perdón, el Parsifal de Wagner está inspirado en el milagro del cebreiro. Sí. Que tiene el lugar que un pastor acude a misa y el cura le dice, pero ¿por qué viene usted aquí con este tiempo tan infernal y si esto no tiene ningún fundamento? Y en ese momento la hostia empieza a sangrar y eso inspira a Wagner para el Parsifal. Pues esos milagros que han pasado durante bastante tiempo, hay un milagro en Lanchano, en Italia, que es de la Edad Media, hay uno en el Escorial, en España, que hay unos soldados protestantes que pisan una hostia y empiezan a sangrar y todavía está guardada con los clavos de la pisada del soldado. Bueno, pues lo que me decía esta señora, insisto, tiene, es digamos, uno de los mayores expertos en los milagros eucarísticos, que hay 130 milagros eucarísticos corroborados, es decir, que se han comprobado, insisto, porque esto es difícil de creer, pero difícil de creer para nuestra mente racionalista, pero lo cierto es que eso, cuando nosotros sabemos que cuando el sacerdote está consagrando, la hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y los nuestros sentidos no lo captan y hay ocasiones donde Dios considera que tiene que hacerlo presente y entonces capta los sentidos y se convierte en tejido cardíaco, tejido cardíaco, siempre da igual, tejido cardíaco, siempre sangre, y está comprobado, insisto, por laboratorios que son laicos, no es gente de la iglesia, de hecho, hay un tipo uruguayo, no sé dónde es, boliviano, que se ha convertido ahora dedicado, es un médico muy conocido, no recuerdo el nombre, perdona, pero se ha convertido y se dedica ahora al contarle a todos sus colegas, oye, que esto me ha pasado a mí, vale, pero a dónde quería ir, pues de esos 130 milagros eucarísticos, más de la mitad han aparecido en los últimos 30 años, 40 años, ¿por qué? Bueno, por lo que dices, que Dios nos está un poco zarandeando, como puede ser que nos estemos despistando un poquito, estamos un poco despistados, y dice, venga, voy a daros una oportunidad, tú dices, te he escuchado decir que en los últimos 100 años el 90% de los premios Nobel de física y química, 90% es un gran porcentaje, creen en Dios. Sí, es más, de hecho, porque digo, digo, más del 90% juntando a todos los premios Nobel de ciencias, pero para decir el número exacto, hay un señor que es un israelí que ha mirado esto, lo digo porque esta investigación lo he hecho yo, tiene un libro publicado, es un genetista israelí, y dice, mira, mira en lo que creen los premios Nobel de los últimos 100 años, bueno, pues el 97%, 97% de los premios Nobel de física de los últimos 100 años o bien son teístas, creen en Dios, o bien son religiosos. El 95% de los premios Nobel de física, de química, o bien son religiosos, o bien son teístas, es decir, menos del 5% son ateos o agnósticos, y de fisiología y medicina el 93%, estoy ahora hablando de media. Siempre digo, Óscar, al final, para que la gente recuerde, ser ateo es de letras. ¿Por qué? Porque, sin embargo, de los premios Nobel de literatura, el 35% son ateos. Entonces, cuando llegas a literatura el 35% son ateos, cuando llegas a ciencias menos del 5% son ateos. Yo creo que el error es que nos separaron en la educación, por lo menos en la que yo recibí ciencias y letras, es un error garrafal, porque creo que completar la educación, sobre todo a las edades tempranas, tienes que tener la ciencia, tienes que tener las humanidades, tienes que tener las letras y el arte incluso. Pero, voy a la pregunta, la pregunta era una pregunta inicial para volver a esta. Si es así, si, yo creo que la física sería de las disciplinas de la ciencia de las más, de las principales, ¿no? ¿Por qué tenemos la sensación a través de los medios de comunicación que yo he escuchado desde que tengo uso de razón que los científicos no creen en Dios? ¿Por qué hay un empeño en contar la historia de la ciencia de otra manera? ¿Por qué los divulgadores científicos, que generalmente a veces no son ni científicos, nos están intentando hacer ver que en la ciencia no está Dios? ¿Por qué crees? No sé, yo lo pregunto. Pues por eso mismo que tú crees, por eso mismo que tú crees. Es un mito, todos los mitos en general tienen intención. ¿Y cuál es la intención de este mito? Pues yo creo que en este caso de separar a la gente de Dios. Es un mito, o sea, lo que es cierto es que los hechos son los contrarios, les insisto, está en el libro, pero además incluso en la Asociación de Científicos Norteamericana, que es una asociación donde tú te puedes poner, o sea, tú puedas una cuota y entras, la mayor parte de los científicos, ya no estoy hablando de los premios Nobel, porque yo sostengo que cuanto más ciencia, más Dios. Eso no lo digo yo tampoco, lo decía Bernard Heisenberg, ¿vale? que es el padre de la física cuántica, decía, mira, el principio de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, pero al final de la copa está Dios esperándote. Cuanto más ciencia, más Dios. Entonces, los científicos, cuanto más científicos y más experimentales, más creen en Dios, porque se están dando cuenta de que el orden que están observando no tiene sentido. Eso es lo que decía Einstein. No podíamos esperar el orden que estamos teniendo. ¿Por qué? Y así el yo también a Dios. ¿Por qué nos han hecho creer eso? Pues yo tengo mi opinión, pero vamos, lo cierto es que es interesado. Es interesado, pero ¿y de dónde viene? Me parece bien que se quiera separar al hombre de Dios, pero ¿quién quiere separar al hombre de Dios? Si los científicos no quieren hacerlo, ¿de qué sector estamos hablando? ¿Quién quiere separar al hombre de Dios desde un punto de vista teológico? El demonio. Ah. Pero esto, pero claro, el demonio como una energía, una fuerza, un espíritu, llamémosle como queramos, pero ¿quién lo representa en la Tierra? Pues hay gente, sinceramente, que no creo que sepa que lo representa, para utilizar tu palabra, pero no representa, que está siendo utilizado, vamos a ponerlo así, incluso sin quererlo y sin saberlo. Y tenemos que tener cuidado todos porque eso puede pasar, porque nunca se sabe cuando estás trabajando para el enemigo. Sé que en el momento en que decimos de demonio, mucha gente pliega y piensa, bueno, este tío está subjetivo en la vida, o sea, no lo entendemos así, es alejarnos de Dios. Entonces utiliza los medios que utiliza. Ha habido ideologías demoníacas. En el libro menciono, cuando nos echan en cara a los católicos, también con una especie de mito, de las cruzadas y la Inquisición, hoy esta mañana estaba hablando con una persona sobre eso, digo, mira, las cruzadas y la Inquisición, primero, las cruzadas fue una guerra de defensa y la Inquisición fue el tribunal más garantista de su época. Esa es historia, esa es la historia, no la he inventado yo, pero lo cierto es que las ideologías ateas solo en el último ciento y pico años, es decir, se cojo desde el siglo XX, son culpables de, y he hecho el cálculo, y está el cálculo del libro, de un 10.000% más que todas las guerras de religión en toda la historia de la humanidad. Entonces, la ideología atea, eso pues hay que distinguir la ideología de los señores, porque hay gente que, ¿sabes qué cosa considera ateo? Que serán magníficas personas, pero la ideología atea es perversa. Entonces, ¿quién propugna esa ideología? Pues no lo sé, el nazismo era ateo, el comunismo soviético era ateo, y esos, pues han sido responsables de gran parte de las calamidades, nunca ha habido un siglo más horroroso que el siglo XX. Entonces, ¿quién está detrás? Pues mira, lo has dicho tú. Bueno, lo he dicho yo, me he visto obligado te he hecho el favor de decirlo yo arriesgándome a utilizar una palabra, pero bueno, estamos para aportar algo y si tenemos que meter un poco la pata, se mete, y si tenemos que arriesgar, se arriesga, porque el objetivo no es dogmatizar, por lo menos el mío, sino a ver si extraemos de nuestra charla algo interesante para las personas, y productivo y creativo. Fíjate, supongo que lo conoces porque Newton, el padre de la ciencia moderna, el padre de la física y de la ciencia moderna, se le puede considerar. Hace poco he descubierto una cosa muy curiosa porque a mí Newton me enseñaron en la escuela que era el señor que le cae la manzana, la gravedad, la gravitación universal, etc. Para mí era el gran científico. y resulta que hace poco descubro que Newton, que es un hombre que fue longevo, vivió 80 años, descubrió rápidamente las teorías porque era un genio y aprendió él solo matemáticas y pasó el resto de su vida, 50 años aproximadamente, siendo alquimista, teólogo y astrólogo. Astrónomo y astrólogo en aquella época era la misma ciencia. He leído, he tenido la suerte de leer los cuadernos alquímicos de Newton porque se están traduciendo al español, el único idioma en el que yo puedo leer, y es emocionante cómo Newton habla, por ejemplo, de las soluciones, del mercurio, de los planetas a nivel poético. Es curioso cómo Newton, siendo el científico de los científicos, el padre de la ciencia, era astrólogo, alquimista, o sea, buscaba la transmutación no solo de los metales sino del alma humana. Esto que ahora se ve como pseudociencias y superchería. Y resulta que Newton, y cuando le preguntan a Newton por el mérito de sus descubrimientos, él dice una cosa que también dijo un matemático indio famoso, no tengo mérito porque camino a hombros de gigantes, que yo desde mi interpretación interpreto que tengo revelaciones. Esa frase de a hombros de gigantes normalmente se utiliza con las generaciones anteriores me han aupado donde estoy. Yo la utilizo también muchas veces para decir, oye, el mérito que tengo es a ver los maestros que he tenido, la gente que me ha, han sido mentores míos, pero también se puede entender así. Pero lo que es cierto es que Newton era una persona religiosa, él efectivamente hizo teología o escribió sobre teología, pero como la mayor parte de los científicos modernos o pasados, Max Planck, para seguir, el siguiente Newton, si quieres, otro de los padres de la física cuántica, era profundamente religioso y además tuvo calamidades en su vida, sus hijas murieron, tenía varias hijas y dos de ellas murieron de parto con el mismo señor, es decir, el marido de una se casó con la otra hija y también murió de parto, tuvo un hijo al que le mataron los nazis por haber atentado contra Adolfo Hitler y tenía, teniendo otro hijo que murió en la primera guerra mundial y nunca ha perdido la fe y esta es otra de las cosas que muchas veces me preguntan sobre el mal en el mundo y entonces este señor, Planck, lo que hizo fue las cosas que me están pasando son providenciales y son para mi salvación, incluso las cosas malas, entonces las transmutaba porque la transmutación no es solo de plomo en oro, es del mal en bien. Es que la lectura fácil y simple de la alquimia es convertir en oro todos los metales pero esto es lo en el atanor, en los laboratorios alquímicos que en la edad media estaban en toda Europa, en todos los bajos de las casas prácticamente, pero no era, esto era casi algo secundario, el alquimista persigue la transmutación del alma, entender el misterio, entender el misterio que es lo que queremos todos, pero Newton era alquimista, esto se oculta y digo, no hay, ¿por qué estamos empeñados siempre en separar, en separar el mundo quizás espiritual, misterioso, podemos llamar incluso mágico, sutil, del mundo racional o material? En ocasiones es culpa de los individuos, o sea, no estoy hablando de un individuo, pero en muchas ocasiones la mala interpretación, a mi juicio, de muchos científicos, hay un premio Nobel que dice eso, literalmente, dice, la mayor parte de nosotros somos religiosos, pero no nos manifestamos como religiosos, y yo creo que eso es un error, porque el ser humano es completo, hay unidad de vida, tú no puedes, sabes ser religioso solo de nueve a ocho y después ser religioso, entonces, en gran parte, primero por miedo, por vergüenza, por respetos humanos, por soberbia, por, y mucho, mucho, mucho también por miedo, Óscar, la gente no se manifiesta como católico, yo, haciendo un salto, si quieres un salto cuántico, una de las cosas que me he dado cuenta en España, es que muchos de los católicos viven su fe, y digo los católicos porque es la religión preeminente en España, viven su fe como en las catacumbas, es decir, que no se manifiestan como católicos. Yo es cierto que yo soy creyente de siempre, yo vengo de una cultura católica, he seguido los ritos católicos prácticamente hasta la mitad de mi vida, de la vida vivida, porque espero estar ahora en la mitad de mi vida, entera, y luego, para mí, soy mariano, como sabes, devoto de la Virgen de Lourdes, entre otras, y de las de mi tierra, de Aranzazú, para mí, Jesucristo es quizás lo más que puedo concebir, es más, no le rezo a Jesús a veces por no molestarle, le digo a su madre, estoy contigo, y que salga el hijo, no, no, déjale, que tendrá que atender a gente peor, entonces, quiero decir, lo dejo claro, pero me ocurrió en la vida que me ha abierto a otra manera de entender, otras, no sé si decirlo, culturas, religiones, y concibo otras cosas, yo, por ejemplo, concibo las reencarnaciones, fíjate lo que te estoy diciendo, siendo, siendo, que para mí, reposo en Jesús, reposo en la Virgen, les dedico tiempo al día, y yo hace tres años, empecé, me entrevistaban por temas de mi trabajo, y un día alguien, me entrevistaban en redes sociales todas las semanas, varias entrevistas, en la época de la pandemia, del virus, y todo esto, y un día, alguien me preguntó, ¿y tú de dónde sacas tu fuerza? o no sé, pues, se me ocurrió decir que yo rezo, pero, lo dije como lo podía decir o no, y me di cuenta cuando le estaba diciendo que había causado una sensación, oye, y fue la, como la, Santiguarto, ven, decir la mesa, ¿no? hice público algo privado, a raíz de ese momento, empezaron a pasar cosas en mi vida, o sea, muchas personas, me empezaron a agradecer, por mensajes, gracias por haber hecho público esto, bueno, yo no le veía, pero ahora me he dado cuenta, de que hay personas que necesitan, que otras personas hablemos de ello, porque igual, están en ese estadio de, en esa, de no atreverse, y valoran mucho que alguien lo diga, entonces, yo abiertamente hablo de Dios, estamos hablando de Dios, estamos hablando, confieso también mi manera de entender esto, con todo el cariño, el respeto, me apasiona hablar con gente apasionada de Dios, y que tiene las cosas tan claras, porque creo que lo único que hace es enriquecerme y fortalecerme. Y yo creo que eso es muy necesario en el día de hoy, y de verdad, también te lo agradezco, y a mí me pasa igual, cosas que tú crees que no tienen valor, pues eso, Santiguarta, o antes cuando yo iba, mi trabajo, el 70% de mi tiempo era a volar, los cariño, y entonces, siempre que cogía un avión, pues bendecía el viaje, y pues que nunca sabes cómo va tal, y oye, si me pasa algo, pues Dios, por favor, acógeme, y siempre me he dado cuenta de que había dos personas detrás, y pum, ellos también se santiguaron, y yo digo, estos pensarán que a lo mejor yo sé algo que yo no sé, pero lo cierto es que estás ayudando a otros a acercarse a Dios, te voy a poner al final del libro también, lucubro, si quieres, sobre por qué hay gente, porque alguien podría decir, bueno, José Carlos, vale, el 97% de los premios Nobel, pero ¿y el otro tres? si es tan evidente, ¿por qué no creen? Es una pregunta válida, entonces, lucubro sobre ello, y ahí, sabes, una creo que puede ser soberbia, otra puede ser el mal ejemplo que estamos dando, y hay una, que son razones psicológicas, y esto es una, haciendo la investigación del libro, me di cuenta de una cosa que se llaman, los experimentos de conformidad, los experimentos de conformidad, que pasaron a finales del siglo pasado, un señor que se llama Solomon Asch, y hace lo siguiente, ya voy a intentar explicártelo para, porque es muy parecido a lo que estamos hablando, este señor, en la universidad, cogió a ocho alumnos suyos, grupos de ocho alumnos, y les pintó tres rayas, de distinto de longitud, y puso una raya de referencia a la izquierda, vale, entonces elijo la raya de referencia, y luego tres rayas, una de las tres tenía la misma longitud que la raya de referencia, claramente, vale, vamos a decir que era la raya A, la A es igual que la raya de referencia, muy bien, y cogió a los ocho individuos, y les dijo, vamos a ver, esto es un test de visual, quiero que me digáis, cuál de las tres tiene la misma longitud que la raya de referencia, era evidente que era la A, Oscar, y lo que no sabía el octavo, es que los siete estaban conchabados con el profesor, entonces el primero dijo, la B, la B, la B, la B, la B, los siete dijeron la B, y ¿sabes lo que pasó al octavo? Que dijo la B, claro, en el 73% de los casos, dijo la B, en contra de lo que sus ojos veían, que era evidente, que era de la misma longitud que la A, y cuando le preguntan, lo que dijo es, oye, yo no quiero ser el raro, si los otros decían que era la B, pues, a lo mejor estaba yo equivocado, pero el experimento termina todavía mejor, porque solo Monás dice, de estos siete voy a coger uno que diga la verdad, solo uno que diga la verdad, solo uno, entonces dicen, la B, la B, la B, la A, la B, la B, y ¿sabes lo que pasa al final? Que el 80% de ellos vuelven a ganar el valor para decir la verdad, ¿qué quiero decir con esto? Con que haya uno que diga la verdad, y entonces, hasta eso, esa es una también de las razones por las que he escrito el libro, porque eso da valor a los demás, exactamente lo que, lo que te pasa a ti, o lo que me pasa a mí, que me escribe gente, diciendo, pues muchas gracias por, ¿por qué? Porque estoy diciendo lo mismo que ellos están viendo, el emperador está desnudo, es como el niño pequeño que dice, el emperador está desnudo, todos lo vemos desnudo, pero ninguno tenemos el valor, porque hay un consenso, que piensa que dice, el traje nuevo del emperador es magnífico. ¿Cuántos emperadores desnudos has visto últimamente, y no puedes decirlo? Más de lo que quisiera, Oscar. Muchos, yo creo que España, también con la ventaja de haber vivido mucho tiempo fuera, la verdad es que todo occidente, pero en España particularmente, hay muchos, muchos tabús, no tabús, porque es una mala palabra, pero muchas, verdades que todos sabemos, y que no podemos decir, mucha censura, hay mucha más censura, que yo creo que nunca en nuestra historia, esto, a lo mejor se me echan el último. No, yo también lo creo. Pero censura, autocensura, o sea, que la gente, oye, es que voy a perder mi trabajo, es que me van a llamar homófobo, es que me van a llamar, ponle el adjetivo, me van a llamar, fobo, cualquier cosa, fobo. Yo les decía a la gente, recordar, que los datos negativos, por algún extraño motivo, nos acordamos más que ello, más de ello. Cuando la gente me pregunta, y bueno, y el mal en el mundo y tal, digo, lo primero que hay que decir, es que hay mucho bien, el 90% de lo que te pasa, es bueno, el hecho de estar yo aquí hoy, es magnífico, y luego, pues sí, a lo mejor me duele una muela, pero también hay que recordar, que cuando te duele una muela, te olvidas de las otras 32, y hay 32 que no te duelen. No, visto así está bien, no, yo también lo creo, y creo que ahora hay una, como una intención, de poner el foco solo en lo negativo, cuando estamos viviendo probablemente, en la época histórica, con más probabilidades, con más información, y con más medios, y viviendo en un país como España, como se dice, el primer mundo, por lo menos a nivel de medios, y es objetivo. Hay un tema, que está últimamente también, en comentario de muchas personas, que de un cientifismo feroz, que ha irrumpido en la vida, entonces yo, yo que pensaba, que la ciencia, no tenía a Dios detrás, o dentro, o al lado, ahora que veo, que la ciencia, según tus informaciones, defiende a Dios, ¿hay un peligro, de que se convierta la ciencia, en la nueva religión? Sí, pero no por, yo creo que no por lo que tú dices, de hecho, ya lo es, o sea, hasta cierto punto, el ambiente, considera que el científico, es el epígono de la bondad, si lo piensas, cuando yo digo, y lo digo con intención, ser ateo, es de letras, hay un paradigma, que es, de letras, peor que de ciencias, es erróneo, completamente erróneo, pero sí, si te das cuenta, la gente considera al científico, el epígono de la bondad, búsqueda de la, de la verdad, el que nos va a solucionar, los problemas, como si el científico, no tuviera ego, o envidias, o soberbia, lo tienen exactamente igual, que yo, no sé, pero que yo, yo también, probablemente un poquito menos, pero, pero lo tienen igual que yo, entonces, sí, existe la posibilidad, de que consideremos, de hecho, en esta misma, en esto que te decía antes, de los ingleses, le hicieron esa misma pregunta, y creo que el 80% de los británicos, consideraba que la ciencia, iba a solucionar, todos los problemas, cuando sabemos, desde la ciencia, que eso es imposible, desde la ciencia, o sea, la ciencia, demuestra, también, que no tiene la solución, de todos los problemas, eso es uno de los teoremas, de incompletitud de Gödel, viene a decir, que la ciencia, es incompleta, ahora, gracias a Dios, la ciencia, y la técnica, efectivamente, solucionan gran parte, de los problemas, pero los problemas, de verdad, de verdad, del alma humana, ahí la ciencia no va, no, porque pueden demostrar, científicamente, la existencia de Dios, pero no la bondad de Dios, sí, la bondad, también, también, sí, necesariamente, porque, el hecho, de que, por ejemplo, hay unos cálculos, que es lo que se llama, el universo antrópico, el universo antrópico, es que, es un universo, que nos permite, a nosotros, vivir aquí, las probabilidades, en contra, de que el universo, exista, y haya permitido, la vida, y la vida humana, y a ti, y a mí, estar aquí, son tan, enormes, que, solo necesariamente, tiene que haber, una inteligencia, que quisiera, que tú y yo, estuemos aquí, de hecho, hay unos cálculos, de Roger Penrose, que es premio Nobel, de física, del año 2020, que demuestra, que, un universo, con la entropía, es decir, la entropía, es la medida, de un desorden, con la baja entropía, que tiene nuestro universo, nuestro universo, es, tiene una posibilidad, entre 10 elevado, a 10 elevado, a 123, esto, es como si, te tocara a ti, la lotería, todos, los segundos, de tu vida, cada uno, de los segundos, estuvieras ganando la lotería, bueno, pues es más, probable eso, que, que el universo, permanezca, o haya llegado, a ser lo que es, y, si te tocara a ti, todos los días de tu vida, cada segundo, la lotería, que pensarías, que alguien, está haciendo trampa, por ti, oye, que te doy el número, me vuelve a tocar, o sea, que quiere que yo, yo te doy un número, y te toca, yo te doy un número, y te toca, yo te doy otro número, y te toca, y yo te doy otro número, y te toca, bueno, José Carlos, yo te lo agradezco, y por qué no se lo agradecemos a él, porque eso es exactamente lo que hace, cada día de nuestra vida, es un milagro, decía uno científico también, el mayor milagro, son las leyes de la física, que no deberían ser las que son, vamos a pensar en una cosa, vamos a pensar tú y yo juntos, yo soy de letras, digo, cuál es la, la velocidad de la luz, es 300.000 kilómetros por segundo, ¿por qué? para mí es dogma de fe, porque a mí me lo han dicho, es un dogma, para mí es un dogma, no, pero es que lo es, es que lo que quiero decir, es que se observa, no se deduce, se ve que la velocidad de la luz es esa, pero no se deduce de nada, la luz podría ser otra velocidad, o podría no ser constante, ahora, si no fuera constante, tuviera otra velocidad, ni tú ni yo estaríamos aquí, eso es lo que quiero decir, las leyes de la física, las constantes de la física, se observan, no se deducen, hay un señor Turok, que le preguntaron, ¿por qué las órbitas de los electrones son las órbitas? dijo, no lo sé, son las que son, ahora, si no fueran así, ni tú ni yo estaríamos aquí, o sea, no hay una explicación, no hay una explicación, la constante cosmológica, la constante cosmológica está afinada, afinada, a 120 dígitos, te lo explico, 0,000, hazlo en casa, 120 veces, ya verás cómo te cansas, 120, y luego al final, 138, bien, si no fuera así, si tuviera 119, 121, si no fuera 138, si no fuera 139, el universo habría colapsado, después del Big Bang, y tú y yo no estaríamos aquí, alguien, necesariamente, nadie en física considera que eso es por casualidad, alguien lo ha afinado, decía Fred Hoyle, dice, alguien ha estado manejando las leyes de la física nuclear, para que sean las que son, Fred Hoyle era ateo, y se convirtió, Fred Hoyle es el que puso el nombre de Big Bang, a la teoría del Big Bang, Fred Hoyle era el que era enemigo del padre Lemaitre, y se convirtió, y al final dijo eso. ¿Puedo hablar un poco contigo de Jesús? Aunque no sea el origen del libro, y te pido permiso, porque quiero hablar de ciencia, desde otra manera, desde donde yo la entiendo, Jesús hacía milagros, o sea, transformaba la materia, y Jesús dijo a sus discípulos, bueno, y nos dijo a todos, lo que yo hago, vosotros también podéis hacer, creo que no hay duda, de que animaba, según mi interpretación, animaba a las personas, a sacar el potencial, que tienes divino, o potencial humano, llevado a su máxima expresión, que yo creo que un humano, en su máxima expresión, es capaz de transformar, incluso la materia, pero no porque sea un superpoder, sino porque está en nuestra naturaleza, que está luego, eso está coartado, está censurado, por la cultura, la educación, o lo que fuere, de hecho, yo conozco personas, a día de hoy, que transforman la materia, que sanan, de manera similar, y para mí es ciencia también, lo que pasa es que es una ciencia, que se oculta, que se quiere tapar, porque probablemente, es complicado de asumir, ¿no te parece que a veces, en la cultura católica, en la religión, se nos da una información, a veces infantil, de no querer darnos un poder, no soberbio, sino de un poder real, que tenemos los humanos? Yo creo que, te voy a contestar de tres formas, primero, exactamente la pregunta, no creo que sea desde la religión, o desde la religión, que llevamos estructurada, ¿vale? Yo creo que no, eso, de hecho, al contrario, yo diría, si te doy la razón, sin embargo, en que hay potencialidades, del ser humano, que no creemos, porque nos hemos vuelto, muy racionalistas, pero te voy a dar, la primera respuesta, y ya que más quieres hablar, sobre Jesús, Jesús tiene otro, tiene un problema, Jesús da un problema, propone un problema, y nos tiene, es un problema vital, mira, Oscar, ¿qué posibilidades hay? ¿Jesús es Dios, o Jesús no es Dios? Hay otro había, ¿hay otra? Sí, para mí hay otra, ¿cuál? Tú planteas, ¿es Dios consciente de nacimiento? Hay otra, que todos los humanos, podamos ser, sacar nuestra divinidad. Jesús, en el caso de Jesús, no, no, los hombres, bueno, eso nos llevará a otro tema, pero vamos, los hombres no somos Dios, yo no soy Dios. ¿No crees que tienes la semilla divina? Sí, claro que sí, pero, ¿y no crees que Jesús vino a decirnos eso? Entre otras cosas, pero Jesús no es como tú y yo, Jesús es Dios, nosotros somos hijos adoptivos de Dios, y eso es lo que nos da la dignidad. O sea, hermanastros de Jesús. Dicho de otra forma, sí, pero, pero Jesús es Dios, entonces, pero vuelvo a la pregunta, cuando él llega y dice, yo soy Dios, porque lo dice, solo hay dos posibilidades, o está mintiendo, o está diciendo la verdad, él dijo, yo soy Dios, él no dijo, tú Óscar eres Dios, él no lo dijo eso, lo digo para, yo soy el que soy, yo, sí, yo soy el que soy, eso lo dijo el demonio, Moisés, pero luego dijo, yo también, yo soy, el padre y yo somos uno, el padre y yo somos uno, yo soy el hijo de Dios, la gente interpreta mal el hijo de Dios, hijo de Dios significa de la misma naturaleza que Dios, nadie en Judea se llamaba a sí mismo hijo de Dios, porque es una blasfemia. Jesús dijo, yo soy Dios, solo, eso es el problema que nos plantea, solo hay dos posibilidades, o es verdad, o no es verdad, no hay una tercera, lo siento, no hay, los evangelios se crean en el siglo I, la gente que los leyó, había visto a Jesús, lo que dicen los evangelios es lo que dijo Jesús, no hay mito posible, no hay mitos que se creen contemporáneamente con la persona mitificada, hay mitos creados 400, 500, 600 años después, no es posible, vale, un mito no, de una manera iluminado, era un loco, nada en los evangelios nos hace pensar que la psicología de ese individuo estaba loco, entonces nos queda ser un falsario, era mentira, era un golfo que nos engañó, pero murió por ello, nadie, vamos, hasta donde yo sé, pero no solo él, sino todos los que estaban a su alrededor, no, es que este señor es Dios, y hay que recordar que murió por eso, murió por blasfemo, por decir de sí mismo que era Dios, y todos los que estaban, todos, uno crucificado a la inversa, el otro cortado la cabeza, el otro diciendo no sé qué, ¿qué alternativa nos queda? Es Dios. Y cuando él dice lo que yo he hecho, vosotros podréis hacer, no nos está invitando también a ser capaces de hacer milagro, que para mí el milagro no solo es que pertenece a Dios, sino es hacer algo que no puede ser comprendido desde la razón. Sí, ¿los hacen los individuos? No, ¿los hace Dios? ¿A través de? A través de, pero hay que recordar que los hace Dios, nunca nos pongamos en el centro, pero ahí es donde yo digo, no es que nosotros podamos, es que Dios puede a través de nosotros. No sé si estamos discrepando, yo quiero abrir una vía, porque considero que hay que abrirla, ya que tú conoces perfectamente la ciencia, yo creo que hay conocimiento y sabiduría que está alejada de la ciencia, pero pertenece a la ciencia. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en el mundo de la salud, en el mundo de, vamos a hablar de medicina, es ciencia, no todo conocimiento está dentro de lo que se llama la medicina oficial, y hay gran conocimiento y grandes profesionales y grandes personas que utilizando otra manera, otras terapias, otras técnicas, otro conocimiento, sanan a las personas, pero se les discrimina, porque no están en el sitio oficial, y creo que es un problema que tenemos los humanos, que generamos instituciones, y la institución decide dogmáticamente unas normas y unas leyes, y el que no está, y creo que Jesús, o Dios, con la forma de Jesús, lo primero que vino a decirnos es, yo voy a romper todas las normas que habéis establecido, religiosas, políticas, porque lo que fue es un, fue un disidente, según yo lo veo. Estoy casi de acuerdo contigo, pero no fue un disidente, no fue un disidente. Según lo entendemos ahora. No, de hecho, él me dijo, no hay ni una norma que yo venga a romper, si vosotros pensáis, dice, si vosotros pensáis que una, y recuerda que los judíos tienen seiscientos y pico mitzvá, que son normas que utilizan, cuando se levantan, como se ponen, él dice, no, no, no vengo a romper ni una sola de las normas, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. De hecho, él fue un continuista, lo siento por todos aquellos que piensan que Jesús, él fue un continuista, él dijo, no, no, el Padre y yo somos uno, todo aquello, vengo a darle cumplimiento, no disidente, vengo a darle cumplimiento, vengo a hacerle, es como la, hasta ahora habéis estado en el capullo, y ahora tenéis que ser mariposa. Cuando digo disidente, quiero decir que, por ejemplo, los judíos estaban esperando al Mesías, que todavía no ha llegado para ellos, y ellos, había una opción de que fuera Jesús, de hecho, había una expectativa, y él, cuando digo disidente, quiere decir que fue disidente con la religión judía, porque dijo, yo no soy el que esperáis. Ahí planteé una disidencia, él predicó los sábados, cuando es prohibido para los judíos, él dijo, yo sigo la tradición vuestra, porque soy judío, he nacido judío, y la conozco, soy de la tradición de los rabinos, porque era un rabino, pero no soy el rabino, ni el Mesías que estáis esperando. Pero en ese sentido, no es que sea disidente, no cumple las expectativas mundanas de aquellos que estaban alrededor, porque ellos efectivamente estaban esperando, como Barjova, que es que se levantó contra los romanos, y no, mire, yo no vengo aquí a hacer la guerra con ellos, yo soy otra cosa distinta de lo que vosotros esperáis. Pero volviendo a tu pregunta original, sí, yo sí creo que hay, de hecho, los médicos también en general estarán de acuerdo contigo, en que hay medicinas alternativas que funcionan. La pregunta es, ¿por qué no son aceptadas? Y la respuesta es, primero, no estoy muy seguro de tener la respuesta concreta o segura, pero primero, una de ellas es porque en esas medicinas alternativas también hay mucho mentiroso y gente que se ha utilizado ha utilizado esto para engañar a otras personas. Entonces, es menos predecible. ¿Sabes? Hay gente que tiene esas habilidades y hay gente que, literalmente, ha engañado a personas diciendo que tenía tómese este mejunje o este brebaje. De acuerdo con, en ese aspecto de acuerdo, pero también, no lo digo, yo creo que bueno, y malos y farsantes, hay en todo, yo creo que en cualquier institución, en cualquier país, en cualquier familia, o sea, el porcentaje de bondad y de maldad está repartido por igual y no creo que estén salvados los que pertenecen a un gobierno, a una institución. No. Entonces, yo creo que los peligros los tenemos en cualquier... Pero digamos que los protocolos de la medicina oficial están tasados y se comprende cuáles son y se sabe que producen unos resultados. Entonces, están más. Mientras que los protocolos de la medicina, digamos, no oficial, no están tasados, depende más del individuo. Y hay individuos que sí, por ejemplo, yo he tenido acupuntura, ¿sabes? Yo me he hecho acupuntura y sé que funciona, me he quitado la energía. Fíjate si... ¿sabes? No sé si consideras tú la acupuntura medicina alternativa, pero muchos médicos... Es que yo no considero alternativa oficial. Yo tengo una visión integradora y holística y yo me trato donde creo que hay que tratarse. Si a mí me da un infarto ahora, yo voy a urgencias porque es el único sitio donde me van a restablecer un desequilibrio que se ha producido que puede causarme la muerte o si tengo un traumatismo severo. Pero si tengo un síntoma que empieza a aparecer en mi cuerpo, no iría a la medicina oficial y de hecho no voy y lo atenderé a otras maneras. Pero da igual. Es cierto que los testajes que tiene la medicina oficial y no vamos a hablar de medicina, pero yo también sé que por ser oficial está sometida a poderes, a poderes políticos, a poderes económicos. O sea, que creo que hay un abuso de la farmacología por interés económico que está pervirtiendo y está dañando a la medicina y creo que los propios médicos pueden estar atenazados. Creo que el científico y creo que volviendo al libro, que creo que haces una lectura científica sana, a mí me ha emocionado saber que los científicos... O sea, me emocionó mucho porque yo que soy de una visión un poquito, no sé, simplista a veces que me ha ayudado a vivir la visión simple, consideraba al científico el enemigo de Dios y me emocioné escuchándote y leyendo. No, si somos todos, y cada uno aporta desde donde aporta. Pero es una visión noble de la ciencia. Pero tú entenderás que también los propios científicos que hablan en contra de Dios porque interesa estén manipulados o no por energías perversas, también son científicos y dependen de los que les pagan. El dinero, la política, los medios de comunicación que creo que hoy en día están prácticamente todos dirigidos. Estoy muy de acuerdo contigo. Ser naif y es considerar, como decía antes, que todo científico es bueno, bondadoso, magnífico y de altísimos ideales. No, hay, y en el libro también los menciono, hay un señor, ayer salió en una, alguien me preguntó sobre él, un señor que se llama Crick, que tuvo el premio Nobel de Biología y es el que, el que hizo por primera vez o se dice que hizo por primera vez la doble hélice del ADN, digamos, él fue el que por primera vez lo mostró. Este es el ADN y esta es la doble hélice. Ahora se sabe que este señor que era británico y que además era un furibundo racista, robó las imágenes de una señora que he trabajado con él, lamento mucho no acordarme más de su nombre, pero vamos, está en el libro, de hecho, pongo una nota a pie de página solo para mencionarla porque me parece de justicia que a esta mujer donde le robaron eso y el otro señor, Crick y otro, que no recuerdo cómo se llama, que también era furibundo racista británico, ni la mencionaron cuando en los, en la aceptación del premio Nobel. En ninguno de sus documentos la mencionaron y ahora se sabe que ha sido un robo, le robaron, digamos, el conocimiento a esta mujer y lo utilizaron para conseguir el premio Nobel. ¿Y por qué? Pues oye, por el prestigio que da, porque gracias a eso tuvieron, ganaron dando conferencias, porque fueron profesores de no sé qué universidad que era más prestigioso, porque cada vez que escribían un libro se vendía mucho. Eso es, vuelvo a lo mismo, cuando el demonio tienta a Jesucristo, ¿qué le dice? Te daré el mundo. Claro. Hay que tener cuidado con eso. Claro. Hay que tener mucho cuidado, ¿sabes por qué? Ahora lo has sacado tú, ¿eh? A todos, sí. Ahora lo has traído tú. A todos nos pasa, a todos nos pasa y hay tentaciones, oye, y lo importante es, la tentación existe, lo que tú haces con eso es lo que te define. Yo creo que vivimos en un mundo complicado porque hay conocimiento para que seamos felices, porque creo que no tenemos que ser excluyentes, porque yo hoy descubro, gracias a ti, que la ciencia me puede ayudar muchísimo, no solo a creer en Dios, que yo ya creo de nacimiento, tengo la suerte de tener una fe, no sé, tengo la suerte, nunca he dudado. Tengo diferencias de entender los caminos de llegar a esa cima, ¿no? Y podríamos debatir, discutir y divertirnos mucho en ello, ¿no? He conocido cristianos católicos que también piensan como yo, incluso sacerdotes, es muy bonito el mundo este porque no es monolítico. Usted tiene fe sin, porque hay gente que me dice, yo no necesito las pruebas científicas para creer en Dios, magnífico, nunca pierden la fe, nunca pierden la fe porque la fe te da la felicidad. Hay un estudio también que en mi antiguo trabajo, yo era consejero delegado de una compañera que se llama IRI y una de las competencias nuestra era Ipsos, hace cosas parecidas y uno de los estudios que tiene Ipsos es un estudio sobre la felicidad en todos los países. Ahora, es importante porque la felicidad no está medida en cuántos coches tiene usted, cuál es su sueldo, sino le preguntan subjetivamente, ¿usted es feliz? Sí, ¿de cuánto a cuánto? ¿Y qué es lo que te hace feliz? Y lo que haces es comparar ese país con otros países y ese país con ese país antes y luego les pregunta qué es lo que te hace feliz. Dos cosas sorprendentes. Una, España está en la parte baja de la felicidad, de hecho, es el penúltimo. Como yo siempre digo, Óscar, se llora en la ducha, la gente sonríe, pero por dentro hay mucha amargura. Hay mucha amargura. Segunda cosa, lo que hace feliz da igual que sea Indonesia o Finlandia, Argentina o España, tres cosas hacen feliz. la salud, la familia y Dios. Un sentido de la vida. Tú tienes esas tres cosas y tienes muchas más propensión, muchas más posibilidades de ser feliz. Por supuesto, puedes no serlo teniéndolo, ¿vale? Pero digamos que tienes mucha, te ha tocado la lotería y si no la tienes, y si te falta una, tienes menos propensión, si te faltan dos, te has fastidiado y si te faltan las tres. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado en España? Esto es un observador de un tipo que viene desde fuera y lo mira. ¿Qué ha pasado en España en estos últimos 30, 40, 25 años? Nos han quitado la familia, nos han quitado, nos han quitado, nos hemos dejado quitar, nadie nos ha quitado, nosotros hemos entregado nuestro concepto de familia y nuestro concepto de Dios y eso es lo que te hace feliz. Por eso digo, tener fe es uno de los ingredientes de una buena sopa de la felicidad. Bueno, podríamos estar años aquí pero porque es una charla, bueno, que eso es, como es el infinito, bueno, el universo tendrá fin, si tiene principio, tiene fin, pero será dentro de mucho tiempo, ¿no tienes alguna información? ¿Se acaba esto ya? No, ¿no? No, trillones de trillones de años. Ah, trillones todavía, o sea, que estamos tranquilos. Tranquilos. ¿Esto se acaba el mundo y esto? El universo, el universo físico, insisto, es verdad que uno me dijo, el alma es inmortal, es verdad, el universo físico necesariamente tendrá un fin. Sí, la segunda ley de la termodinámica demuestra que habrá un decaimiento hasta de los protones y el universo tendrá un fin. Es lo que se llama la muerte térmica del universo. Gracias por atreverte a decir lo que has dicho, gracias por permitirme hacerte preguntas saliéndome del contenido del libro, animaros a todas y a todos a que leáis este libro que es maravilloso y sobre todo que es un, os dará argumentos para hablar de, eso tan difícil que es hablar de Dios y la fe, pues igual hablando de la física cuántica que suena muy bonito, ¿Es la física cuántica la apertura de la física hacia lo divino? Es la, la física cuántica es una de ellas, si quieres, hay una, si quieres una demostración de la libertad humana a través de la física cuántica. Yo lo que tengo que decir porque la gente si no, la gente de letras no va a decir, esto es un libro para todo el mundo, de verdad está escrito para que mi hijo Diego que tiene 11 años lo entiende y mi madre de 92 también. O sea que realmente es un libro de divulgación científica, no es un libro religioso, pero es un libro de divulgación científica pero que entiende todo el mundo. Gracias, de todo corazón, gracias a Dios. Y que Dios te bendiga. Igualmente. Gracias. Gracias.